has borrado por accidente fotografías ficheros etcétera que tenías en un pendrive o en una carpeta de tu disco duro bien pues te voy a montar un programa para poder recuperarlos bien se llama recuba vamos a directamente a google ponemos recuba con v directamente vamos a la versión gratuita y descargamos la versión doble a la instalamos en nuestro ordenador y una vez hecho eso la ejecutamos aquí tenemos nuestro pendrive que tenía unos fecheros fotográficos y se han eliminado definitivamente bien ahora ejecutamos el programa recuba bien por eso tendremos que irnos a la unidad efe que es la de nuestro disco duro y vamos a escanear importante que veáis en las opciones acciones restaurar la estructura de carpetas este es importante bien vamos a darle a escanear aquí ha escaneado vamos a pinchar ya recuperar nos dará que la nos dirá nos pedirá que la guardemos en un directorio porque si la guardamos en el mismo pendrive estropearía al recuperar las fotos por lo tanto yo las voy a guardar por ejemplo en el escritorio en fotografías recuperadas aceptar y fijaos como en el directorio aquí tengo fotografías recuperadas me ha creado la misma estructura de carpetas que tenía fotos 1 2 3 efectivamente las ha recuperado todas esto se puede hacer siempre que el pendrive o la tarjeta no la hayamos vuelto otra vez a utilizar con muchos ficheros vale si nosotros volvemos a hacer fotografías y volvemos a borrar y hacer fotografía y borrar no podremos recuperar las iniciales es simplemente cuando lo hemos realizado hemos hecho un borrado accidental bueno pues en ese momento es cuando deberíamos de aplicar este programa para recuperar los ficheros pues eso es todo